Claudio, ¿cómo te va? Juan Pablo Gómez de Metropolitana te saluda. ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿cómo andas? Bien, ¿está hecho esto ya? De palabra, digamos que sí. Solamente falta la firma. Todavía no se puede confirmar nada porque falta la firma, pero bueno, de palabra ya está todo dicho. Mañana, si Dios quiere, estoy viajando por el tema de la revisación y bueno, firmaré los papeles correspondientes mañana y bueno, como te dije recién, mañana tal vez ya pueda, digamos, darlo por hecho. Estabas en Racing, un club grande, venías de Quilmes. ¿Te esperabas un paso, un traspaso a esta altura del mercado de pases? No, sinceramente me tomó un poco por sorpresa. Pensé que por ahí me iba a quedar en Racing, pero bueno, Racing trajo muchas incorporaciones y bueno, vi la posibilidad y se dio la posibilidad por ahí de poder jugar en Newes y la verdad que nada, me encantó la idea, me gusta, es un excelente club y bueno, lo seguí, lo seguimos y nada, la verdad que para mí es un paso muy importante. Dijiste que lo seguiste. ¿Qué venís viendo de Newes, sobre todo en este último año? No, el estilo de juego creo que se impuso un estilo de juego por ahí que en el fútbol argentino mucho no se veía, de la mano de Martino, después siguiendo por Berti y ahora creo que Gustavo Rasio debe tener la misma ideología, así que la verdad que me gusta, me gusta el estilo de juego y bueno, es una de las cosas que por ahí me llaman la atención de querer ir a Newes. Claudio, en este último tiempo no te fue como a vos te hubiera gustado desempeñarte en tu puesto, pero creo que encontré la respuesta analizando el equipo donde tuviste de técnico a Mostaza Merlo, quizá el esquema no te favoreció y me parece que en este equipo de Newes podés desempeñarte un poco más suelto a tus características de juego. Sí, la verdad que más que nada es una realidad que cuando el equipo juega mal no, o sea, es muy difícil encontrar productos buenos porque es un bajón anímico global y es muy difícil por ahí sacar un rendimiento individual que sobresalga del equipo o del resto porque son 11 jugadores los que juegan y uno no va a ganar ni perder el partido. Y sí, es como si vos por ahí Mostaza era una característica de juego de un 4-4-2 y tratar de nada, de dejarle la responsabilidad de atacar a los volantes y a los delanteros y los defensores que, bueno, que marquen. Y bueno, Newes tiene la característica por juego de que los laterales se sumen al ataque, sean volantes, carrileros. Y bueno, eso a mí me gusta hacerlo así que si tengo la posibilidad de jugar y el técnico lo dispone lo haré, sin ningún problema. Venís a reemplazar a Casco que para muchos es el mejor 3 de la Argentina. ¿Cómo te tomas esa situación? No, no, bien. La verdad que no sabemos lo que es Casco no hay que esconder nada es un excelente jugador para mí, yo lo he visto en Newes que creo que fue donde tuvo su mejor momento su mejor etapa y la verdad que es un crack es uno de los mejores, no sé si el mejor en esta posición. Es un desafío y como te digo yo vengo a sumar para Newes si me toca jugar jugaré y lo más importante por ahí para él es recuperarse y estar bien y bueno, si le toca jugar a él yo lo apoyaré como se debe y bueno, esperaré mi turno pero no, nunca nunca de mala leche así que el fútbol es así y espero bueno, espero poder jugar y bueno, estar a la altura de lo que es él y nada, lo mejor para él y que se recupere. Sí, estamos hablando con Claudio Corbalán refuerzo de New Soul Boys si Ragio te pide para el próximo domingo que estés en la cancha ¿lo podés hacer? ¿estás bien físicamente? Sí, sí la verdad que hice la pretemporada completa con Racing he jugado amistosos así que en ese sentido no va a haber problema yo estoy a disposición así que hasta hoy entrené así que no no tengo problemas con el disco así que espero como te decía llegar lo antes posible y se dan todos los papeles y todas las cosas para para bueno como máximo perderme el día de mañana y ya si Dios quiere el viernes poder empezar a entrenar con el grupo que es lo que quiero lo antes posible Claudio, hablás con tanta seguridad que tengo que decirte que la casaca número 3 en New Soul está disponible ¿la vas a usar? Sí mirá eso estaba justo allá vamos charlando con unos amigos que bueno yo juego con la 32 y la 32 es imposible el hacho imposible así que que nada nos reíamos y bueno si está disponible la 3 usaré la 3 y si no cualquier número eso es indistinto bueno Claudio el mayor de los éxitos acá en la ciudad Rosario bienvenido a la ciudad muchas gracias por tu amabilidad por atendernos te estaremos molestando seguramente en cualquier momento pero bueno mucha suerte y ojalá se termine dando todo como vos querés bueno dale muchas gracias y gracias por ser más un saludo grande ahí pasaba Claudio Corbalán refuerzo él se dio como jugador como decías Mati con mucha seguridad mucha seguridad bueno estas cosas son las que gustan